Skadi es la diosa nórdica del invierno y de la casa. Señora de la nieve, simboliza la dureza del invierno, el frío, el hielo, las montañas y tierras agrestes, la llegada del invierno y los días cortos. Bienvenidos a Skulda. Skadi es una gigante, que aunque no es raro que veamos a una gigante como una diosa, ya que antes de la existencia de los dioses, el único poder que existía eran los gigantes. De ellos nacieron los dioses y con frecuencia se casan con estos y tienen hijos. Su nombre tiene dos significados, sombra y fustigar. Es hija de Tskasi, quien robó a Iduana y sus manzanas y por eso fue asesinado por Loki, y por ello Skadi, armándose de valor, se presentó en las puertas de Asgard, pidiendo venganza para su padre. Odín le ofreció a cambio poner los ojos de su padre en el cielo como estrellas brillantes y casarse con uno de los Aesers. Ella aceptó, pero también pidió una tarea aparentemente imposible, que le hicieran reír. Nadie consiguió que riera, excepto Loki, que ató su barba a una cabra y ambos tiraban y chillaban. Finalmente Loki cayó sobre Skadi y ésta se rió. Skadi pidió elegir a su esposo, pero los Aesers le dijeron que tenía que elegirlo por sus pies, así que ella, al ver un hermoso par de pies, pensó que serían los de Valder, que es el dios más bello. Pero en realidad eran los de Njord, dios del mar, que los tiene muy bellos gracias al agua salada, y tuvo que casarse con él. Pero finalmente el matrimonio no cuajó, ya que a ella le gusta el frío y las montañas, y a él el mar. La residencia de Skadi está en las montañas del hogar de los Etis, en un salón que se llama Trimeire y que heredó de su padre. Recordando su primera aparición entre los dioses, entenderemos que también es vista como diosa de la muerte y de la venganza, para algunos incluso de la justicia, y como una diosa severa. No tuvo hijos con Njord, pero llama hijo a Freyr, hijo de Njord, y es protectora con él. Finalmente cuando se separó de Njord, se convirtió en amante de Odín, y con él tuvo varios hijos, algunos de ellos se dice que formaron dinastías humanas. La unión de Skadi y Odín se produce durante la cacería salvaje, para hacer los campos fructíferos. Se dice que su belleza es dura, y algunas personas encuentran más difícil amarla que Freya o Fría. De todas maneras, también se sabe poco sobre ella. Es mucho más propio que la honra en las personas, que se encuentran especiales las tierras frías, altas y montañosas, las personas a las que les gusta la parte salvaje de la naturaleza, o las que prefieren el invierno y los días oscuros, antes que el verano y el sol. Aunque como Freya, Skadi es una diosa que representa a la mujer independiente y fuerte. Puede ayudar a mujeres que eligen una carrera donde la mayoría de los trabajadores son hombres. También representa a mujeres que se mantienen al margen de las normas sociales o lo que dicta la sociedad. Además, es una diosa que representa el valor físico y la actividad, por lo que la rinden culto astruar, amantes del deporte, las artes marciales y el fitness, o los que hacen un entrenamiento duro. Skadi es la señora del invierno y la nieve, y también es la señora de los gigantes, descarcha o hielo. Vive en las montañas heladas durante la parte calurosa del año, pero camina entre los humanos durante el invierno. Así pues, vemos Skadi en las montañas, colinas, tierras rocosas, en la nieve y el hielo, o en las heladas y los días cortos y oscuros. En los lugares salvajes, en el frío, en el aullido de los lobos, la escuchamos, cuando en los días de frío de viento sopla y parece silbar o aullar. Es honrada por aquellos que aman los terrenos agrestes, salvajes e incluso peligrosos. Los que se atreven a adentrarse en glaciares, montañas y sitios fríos y oscuros, donde el hombre no puede habitar. También es honrada por los sesquedores. De hecho, se le pide ayuda cuando hay que hacer algo en el hielo o la nieve, un viaje, conducir, adentrarse en uno de estos lugares, etc. Se suele comparar con el dios Ulr, porque también representa el frío y la casa. Pero también en invierno se considera que las planícies le pertenecen a Skadi y ella las cubre con un manto de nieve para que la tierra repose durante el invierno y protege con sus mantos las semillas que guardan y van gestando en la oscuridad de la tierra. También se le considera una diosa de la cacería, los cazadores y de las bestias salvajes, protectoras sobre todo de los animales depredadores y en general de los animales que moran cerca de sus dominios. Tiene una extraña y amigua relación con Loki. Fue Loki quien causó la muerte del padre de Skadi y ella es quien al final ata a la serpiente que gotea veneno en la cara de Loki durante su castigo y tortura. Lo que es visto como una venganza que estuvo guardando durante mucho tiempo, pero entre estos dos acontecimientos han tenido una relación más benigna. En el Locacena se cuenta que se acostaron. También es Loki el único que consigue hacerla reír cuando ella lo pide especialmente a los aesir en su llegada para venirse. Por lo que se sabe, en los tiempos antiguos Skadi no era honrada fuera de la zona de Escandinavia, es decir, en las zonas centroeuropeas. No era conocida, aunque hoy en día sí es honrada en el teodismo. La explicación más lógica para esto es que quizás en origen era una diosa finlandesa o Lapuna, cuyo culto fue adoptado por los nórdicos. Sus símbolos son el arco y la flecha para cazar, las raquetas para andar por la nieve, copos de nieve, lobos árticos, el cristal de la roca, la runa que la representa es Isa. Sus colores son el negro y el marrón oscuro, gris, rojo sangre y blanco. Si se le pone bebida, se recomienda vodka helado en una copa de cristal. En cuanto al alimento, le gusta el venado o la carne roja. Pues bien amigos, hasta aquí este pequeño video acerca un poco de la historia de la diosa Skadi. Si les gustó el video no olviden regalarme un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!